como están por allí espero que bien niñas niños de tercero de primaria esta semana no me vas a enviar todavía tardía porque necesito que sigas trabajando con la lección que yo te estoy poniendo es la tercera el tercer ejercicio de notas cantadas leídas y tocadas en la partitura si cantadas con tu voz leídas obviamente por sus posiciones en la partitura en las líneas espacios y tocadas con tu flauta es importante que trabajes ese tercer ejercicio que te estoy poniendo porque después de éste ya te voy a mandar uno para que ya me envíes un trabajo tuya realizado con tu flauta así eso va a ser importante en ese sentido y bueno de recuerda que comenzamos te voy a poner como siempre la notación musical que hago al principio si tú ya no tienes duda con eso puedes omitir ese paso si no vuelve a ver ok y cualquier duda la que surja con todo gusto puedo apoyar que sale y eso es todo pues manos a la obra comenzamos ánimo hola cómo están mira hoy vamos a ubicar un poquito las notas musicales sobre el pentagrama sé que ya lo hemos hecho pero lo voy a hacer una vez más de una forma muy específica hoy y hoy te voy a señalar por primera vez el 25 ese no lo has tocado en tu flauta pero sólo para que sepas dónde se pone la nota de do aquí en el pautado con nosotros fíjate bien 25 se pone en estas primeras líneas ya las viste aquí como esta es una redonda y vale cuatro tiempos le voy a poner una barra de compás ustedes todavía no han trabajado y muchas algunas notas estas de aquí abajo posiciones en la flauta pero si han trabajado el re 5 recuerda que aquí tienes el re 5 que es tu posición de tu flauta esa que ocupa las dos manos ok este es re 5 es importantísimo re 5 ok luego tendríamos mi esa tú no la estás trabajando luego tendríamos fa tampoco la estás trabajando mi en el primer espacio y fa en el perdón mi en la primera línea y fa en el primer espacio no los estás trabajando pero luego tenemos perdóname pero luego tenemos la segunda línea que es la nota de sol esa si la estás trabajando ok ponemos sol este cuenta o sea tú estás trabajando do tú estás trabajando perdón re 5 y sol 5 nada más el 25 no lo estás trabajando pero el re 5 y el sol si luego luego estás trabajando la esa ya la conoces muy bien en la flauta mira aquí está la famosa la ok después tendremos la tercera línea con la nota de sí y vamos a poner nosotros aquí nuestro nuestra nota te diste cuenta en el segundo en la tercera línea tengo la posición de la nota de sí otra que también trabajas es 2 6 mira 2 6 está en el tercer espacio tercera línea así tercer espacio 2 6 como todas son redondas y se completan 4 tiempos entonces pongo una barra de compás después tendremos un reces que es hasta donde tú estás trabajando conmigo en estas épocas ok voy a poner doble barra para señalar que hemos terminado siempre que veas dos barras como esta quiere decir bueno voy a poner tres así que se ha terminado la elección es que vas a ver una más gruesa y una más delgada ok entonces veamos un poquito vamos a recordar un poco el do como quedamos no lo estamos trabajando el re si lo estás trabajando es esa es la posición que va con tus dos manos y el mí no lo estás trabajando ni tampoco el fa pero el sol si lo estás trabajando y aquí lo tenemos mira sol te diste cuenta luego estás trabajando la aquí tienes la ok también estás trabajando con la flauta sin luego estás trabajando con tu flauta 2 6 y re 6 te diste entidades continuaciones en este momento en este momento recuerda que poco a poco vamos a ir usando las demás posiciones que están en los espacios y líneas que aún no hemos ocupado ok bueno pues adelante vamos a hacer nuestra actividad de lectura y posteriormente nuestra actividad de evaluación de lectura espero que te resulte muy bien ok en esta lección vamos a ir leyendo las notas con mucha atención con nuestra mirada vamos a ir reconociendo su lugar en la partitura así como sus nombres y los vamos a ir cantando lista listo comenzamos un dos tres cuatro Sol, Si, La, Do, Do, Si, La Si, Re, Do, Sol, La, La Sol, Do, Si, Re, La, Sol, Do, Si, Re, La, 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 La Sol, sol, si, la, do, do, si, la Si, re, do, sol, la, la Re, si, la Sol, do, si, re, la Sol, do, si, la, do, si, la, do, si A continuación vamos a ir ejecutando ahora con nuestra flauta las notas mientras las vamos leyendo en la partitura es importante ir reconociendo ya por ti misma o por ti mismo las notas para que cada vez estés más familiarizada o más familiarizado con el pentagrama o la partitura ¿Lista? Vamos a comenzar En esta parte yo te voy a ir apoyando con los nombres Comenzamos 1, 2, 3, 4 Sol 1, Si La 2, 6 2, 6 Si La Si Re, 6 2, 6 Sol La 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 Re, 6 Si Si La 3, 6 Si 2, 6 Si La Sol 2, 6 Si La 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 Sol Si La 2, 6 2, 6 Si La 2, 6 2, 6 Si 6, 6 T D Dansko 3, 6 Sol, Do, Seis, Si, Re, Seis, La, Sol. Sol, Sol, Seis, La, Sol. Sol, Sol, Seis, La, Sol, Seis, La, Sol, Seis, La, Sol. Sol, Seis, La, Sol, Seis, La, Sol. Sol, Seis, La, Sol, Seis, La, Sol. Sol, Seis, La, Sol. Sol, Seis, La, Sol. Sol, Seis, La, Sol. y 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